La Diputación y Cámara de Comercio de Ciudad Real han presentado el programa Impulsa Agro 2020-2021, una iniciativa que cumple su cuarta edición y que trata de impulsar la internacionalización en el ámbito agroalimentario, además de formar a jóvenes en comercio exterior. Esta es una iniciativa totalmente gratuita para los participantes. Este programa cuenta con una inversión, porque no es un coste, es una inversión. Estamos invirtiendo en nuestras empresas y estamos invirtiendo en el capital humano de nuestra provincia. Estamos invirtiendo desde la Diputación Provincial en dos años, porque es un programa bianual, estamos invirtiendo 650.000 euros. Es una apuesta decidida. Al igual, la apuesta decidida que hace la Diputación Provincial de seguir contando con la Cámara de Comercio como nuestro brazo ejecutor. Confiamos en ellos por la experiencia que tienen trabajando con las empresas y con las cooperativas, con el sector agroalimentario en su conjunto, por el conocimiento del sector agroalimentario que tiene la Cámara de Comercio y también por su experiencia en mercados internacionales y por su especialización de sus técnicos. Redondo ha mencionado el hecho de que más del 80% de los jóvenes que participan acceden al mercado laboral en las empresas que hacen las prácticas o han abierto su horizonte de trabajo fuera del ámbito que le han facilitado. La formación específica que reciben los alumnos y alumnas contribuye a revitalizar y mejorar las estrategias de internacionalización de las pymes y cooperativas a las que se incorporan en la fase de prácticas.